25 años, deleitando a todo el Perú con su música La diosa hermosa del amor, celebra junto a ti Sus bodas de plata, llegando de marción Sí, Dina Paukar, cumple 25 años cantándole al Perú Este sábado 21 de noviembre, en la explanada del mercado Sarita Colonia De San Juan del Lurigancho, y junto a ella llegan Te vas, te vas, te vas, a ti, yo Yarita Lisset Llanarico, porque quieres saber No quiero plata, no quiero plata La viva de América, Rosita de Espinar Cajamarca, de ojos azules, capicero y hoja blanca Desde Cajamarca, String Karma Susan del Perú, mi problema es Noemí Guamán, Carlos Álvarez Corazón apasiona Y desde Tingo María, Richie Arroyo El zorro de América, dos cervezas Sábado 21 de noviembre, desde las 6 de la tarde En la explanada del mercado Sarita Colonia De San Juan del Lurigancho Celebramos juntos Las bodas de plata de la diosa hermosa del amor Dina Paukar, no faltes